¿Pensaste cómo será tu vida en los próximos años? ¿Qué sueños tenés? ¿Son sólo sueños o pensás que podés llegar? ¿Sabés? Muchas veces nos pasamos la vida soñando cosas y a veces haciendo poco para poder llegar allí. Otras veces hacemos bastante, pero a veces nos quedamos en el camino. Y hay un elemento del mundo espiritual que puede ser la fortaleza que te ayude a cumplir el plan de Dios. Es como esas máquinas que en el tiempo de la nieve pasan por las calles, por las rutas y van quitando esa montaña de nieve de uno o dos metros y la van poniendo a un costado para despejar el camino para las personas. No sé si se fijaron que algunos trenes, por ejemplo, tienen como un elemento triangular adelante que va abriendo camino. Bueno, así funciona en el mundo espiritual la esperanza. Nosotros sabemos que obtenemos las cosas espirituales por causa de la fe. Creemos en Dios y Dios lo hace. Pero la Biblia dice que el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer por el Espíritu Santo. La fe es algo que Dios te impulsa, te impacta. Es una certeza de que estás recibiendo algo y aunque no lo veas ya sabes que lo tenés y viene. Y lo activas y lo sobrenatural se hace presente. En la vida cristiana no todo el tiempo tenemos esos impactos del cielo que nos mueven la fe. En nuestra vida cotidiana, en nuestra rutina, cuando no aparece ese impacto de fe, de algo especial, todo nuestro sustento es estar parado en la esperanza. ¿Esperanza en qué? Esperanza en que todas las promesas que Dios hizo, que no te va a faltar nada, que Él te va a cuidar, que Él es tu sanador, que ninguna de las plagas que le envió a los de Egipto te las va a enviar a vos porque Él es nuestro sanador. Él dice que Él va a sostener tu ánimo, que nuestra eternidad está asegurada con Él y miles de cosas más. Todo eso y cuanto más entendamos, mayor esperanza vamos a tener. Cuanto más leamos la Biblia y creamos lo que está ahí, más esperanza vamos a tener. Entonces, cuando uno está parado en eso, uno se apoya y descubre el carácter de Dios. Dios es fiel, no falla, no miente. Entonces, necesitamos poner nuestra mirada de esperanza en Dios. Y entonces, el Dios de esperanza te va a llenar de gozo y te va a llenar de paz. Dicen los que saben que la paz en el corazón y el gozo en el corazón producen una sensación, una percepción perfecta que la gente llama felicidad. Entonces, te animo a que vivas tu vida, cada día de tu vida, como una persona feliz, llena de paz y de gozo interno. No porque todo te vaya perfecto. Así viven los incrédulos, que esperan que todo ande perfecto y nunca se logra esa perfección. Y cuando se logra son solo pequeños instantes. Sino que nuestra vida completa, parada en la certeza de que Dios va a cumplir todo lo que hizo, entonces estaremos confiados en que nuestro futuro está bendecido. No se olviden que Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bendición, pensamientos de un futuro próspero y bendecido, pensamientos de paz y no de mal. Entonces, créele a Dios y descansa en Dios. La fe que tuviste en Cristo para acercarte a Él es suficiente para activar una esperanza cotidiana. Dios no me dijo nada, ¿qué va a pasar con mi hijo? Pero parado en las promesas de Dios, sé que mi hijo se va a desarrollar bien, va a crecer sano, va a ser un hombre o una mujer de bien y que todo le va a funcionar bien y que va a caminar con la bendición de Dios. ¿Cómo mirar con este negocio? Dios no me dio una palabra de fe de que voy a ser millonario, pero estoy parado en las promesas de Dios y en el carácter de Dios y en el amor de Dios que Él me tiene y yo sé que me ve bien. No te olvides que Dios dijo que los pensamientos que tiene para vos son buenos, los pensamientos que tiene Dios para vos son de prosperidad y Dios los hace en su voluntad, que Dios dice, ya lo hablamos antes, la voluntad de Dios es buena, es agradable, te va a gustar y es perfecta, no tiene errores. En el tiempo perfecto, del modo perfecto, Dios lo hace. Así que, relajate, mirá tu futuro con esperanza, pero no con la esperanza puesta acá abajo, con la esperanza puesta en Dios y en las promesas de Dios y todo lo que estás soñando, Dios lo va a cumplir. Te propondrás a sí mismo una cosa, dice en la Escritura, y te será firme. Te propondrás algo y Dios lo hará. Que Dios te bendiga.